Un patrón que escribe todos sus bienes para su escravo, ya que él es parte de sus bienes, él ya fica libre, porque está dando presente al propio escravo para él, es como escribir un documento de libertación. Si él le dejó un campo, le doy todo para mi escravo, menos un campo. Entonces hablamos, ya que un campo no dio, también el escravo no dio, y el escravo no salió libre. Esa misión toda está escrita en la región de Gitín también. Levi Simón dice, le olamo ben Chorimah, que le dijeron, 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 le dijeron. Levi Simón discute con la encamada. Le dijeron, le dijeron. A считad, le dijeron, le dijeron. Si él especificó cuále carga le dijeron, le dijeron, «Eso es que el escravo fica libre». Y cuando no fica libre, cuando el Еще está. El Similarismo es si él es específico o no es específico. Si él especificó, el campo que me dijeron es que el nuevo escravo está libre. si no especificó podemos decir que el yitzkabén a ese escravo cuando falo menos un campo puede ser que el escravo le llama de campo y más ainda y a filo que diga menos un campo pequeño que un de 10.000 tal vez se refiere a ese escravo no solo si fala eso a filo que fala ese lenguaje puede ser que está diciendo que el escravo para él no vale nada mas él está dejando fuera del presente al escravo entonces mi mera no dio nada porque si el escravo fica escravo y da el resto para el escravo como se canaé o que aquel esclavo el patrón eso estaba brincando con él rebí oseh b'sheh rebí eliezer si el metatilín lo hace velo klum a niomer gufo shier a mishnadi shier karka labdavka aquí sigue labdavka no como una subida en tiro a filo shier metatilín lo yalzaban jorim no solo porque escravo o kashle karka o se llama karka y si si el karka puede ser que está incluido o escravo o a tanakamá estamos hablando que si el karka colchehu estamos hablando que él definió cuál es el karka y mismo así mismo definido dice tarakamá así como dejó un karka también dejó escravo que no dio según eso dice ahora también metatilín falamos así como un metatilín lo yalzaban no está dando también el escravo no está dando y lo yalzaban el jorim ahora esta última parte se refiere al rabbi Shimon que está escrito en la tosefta que se va a hacer el fin rabbi Yossi y a mar se fatay y mishak mishib debatim nechohim un pasuk en mishle que dice que está elushiando o que falló que ve ya sus labios que está falando cosas certas entonces eso rabbi Yossi está concordando con rabbi Shimon que si él especificó que campo shier o escravo no fica libre y mishayem sos y mishayem están mas si falló un campo específico o escravo fica libre no vamos a hablar que también el escravo está dentro es como ese campo que no dejó elá o escravo es libre según rabbi Shimon y rabbi Yossi concuerda con elí un chiffon también muy que no lo será o Gracias.